La Fibra Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no dejan de bailar Este ritmo tiene cachumbeos Si en el veje me mareo Este se le hace parar Un ritmo para Kiki Un ritmo para Yasha Y se mueve, se mueve, se mueve No paran, no paran de bailar Y se mueve, se mueve, se mueve No paran, no paran de bailar A la una, a la dos A la one, chunchi, four, five, seven Ahora A mover la cola Sacudiendo sola De que va Arriba Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Con Aymara Y vamos Aymara Y vamos Aplauso para Aymara Señoras y señores La Fibra Aymara A la que no bailen la quinceguira Aymara Dice Dice Cuccia Cuccia Con sabor y sentimiento Baila sola Baila sola Baila sola ¡Baila sola! ¡Baila sola! Dice Que sale Esa bombombo Que en latino Con este bombom Su currón Con este bombom Casamiento Esa bombombo Y lo mueve Con este bombom Cuando quiere Parece bombom Insatear Con este bombom Maticar Vamos ¡Vamos! Vamos caros Carieva Y se Baila Vamos Carieva Vamos a bailar Vamos Eso se llama De la miradita Eso Ahí está Como dice arriba, arriba Venga Eva Eso Ahí va Aplausos Aplausos Y esto dice Un pasador A mover Para que lo baile Aymara, la ingeniera Arriba Aymara Estamos grabando en vivo Toda la actuación Como dice arriba, arriba Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loco Loco de pasión Tu bella sonrisa Tu carita bonita Es la alegría de mi corazón Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loco Loco de pasión Tu bella sonrisa Tu carita bonita Es la alegría de mi corazón Y vamos, vamos A ver, a ver Otra bailarina Vamos Gracias Eva Gracias Eva Sí, sí Ahí está Como dice Ay, rey también yo por ti me muero Es la alegría de mi corazón Ay, rey también yo por ti me muero Es la alegría de mi corazón Ay, rey también yo por ti me muero Es la alegría de mi corazón Y vamos Báiralo, báiralo Y esto se llama La caracola de colores Amor Buena, buena Sí, sí, sí Como dice Marina Junto a cenar río Junto a cenar río Toda caracola de colores Para ti Junto a la palmera Junto a la palmera Y aquí tengo toda caracola de colores Junto a cenar río Junto a cenar río Toda caracola de colores Para ti Junto a la palmera Y todo lo también También he encontrado caracola de colores Sí, sí Qué bien que te queda Qué bien que te queda El regalo tiene amor Jujo a luz y es hermosa La caracola de colores Qué bien que te queda El regalo tiene amor Aymara, Aymara, Aymara Piso vamos a Aymara Arriba Aymara Eh, vamos Eh, eh, sí Ah, como dice Marina, María Si tu boquita se cruzara con la mía Problema feliz me haría Si tú supías lo que siento por dentro cuando te veo pasar Convertería porque te saco siempre dentro de mi pensamiento Entendería que son buenos sentimientos que a ti te quiero dar Pasó la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decidiste todo lo que mi alma con tu sonrisa inspirará Tienes ese mundo de mil cosas bellas que de eso subirán Contorreo la libertad de espejo que tiene tu mirada Es que mi pobre corazón Es que mi pobre corazón Siempre veo loco y he latido con ti Quiero entregar, quiere vivir, pero no quiere hacer sentir Cariño Es que mi pobre corazón Siempre veo loco y he latido con ti Quiero llevar contigo el piso La bendición de Dios contigo Sí, vamos, sí, 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 sí Vamos, eso Sigue Aymara, Aymara, Aymara Esta es la noche de Aymara 15 años Con Oscar y con Eva Vamos 5, 4, 3, 2, 1 Presentamos a Emanuel Diché Y este éxito Para todos ustedes Presenta Carlitos Diagonia Para bailar y bailar La verdad no te olvide Aún sigo queriendo Si es que mucho es que pasó La vida nos cambió Significó el sentimiento Toda la vida traté Ignorar Ignorar como la niña Más saberme conformado A no tenerte a mi lado Es una furra de agonía Perdón, como la niña Perdón, si no te subía más, yo sé que merecías más Amores como tú Solamente me quedas Solamente me quedas Sabes lo que tuvimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Y para Aymara En su cumple Para Oscarcito Y para Oscarcito Y para Eva Marina Porque me reprochas mi amor Que andé yo tomando Si hace un tiempo Si hace un tiempo que no apetito Me estoy acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño Y te encuentro Se lo estoy radiando Nos conocimos Te dije Que quiero pararte Tú me contestaste Eso no importa Yo así te quiero Te gusta el tío Y las mujeres Te gusta el juego Y la serenad Amarte para Con los amigos Ve la sonrisa De las muchachas Te gusta el tío Y las mujeres Te gusta el juego Y la serenad Amarte para Con los amigos Ve la sonrisa De las muchachas Sí, sí ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya muero! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Bien! ¡Como dice! Tengo a mi negra Mentira en la cabeza Que siempre bonito Con mi vida va a acabar Tengo a mi negra Mentira en la cabeza Que siempre bonito Con mi vida va a acabar Deja a mi negra Dejar de mí Que yo soy el hombre Que te haré feliz Y que te haré feliz Y que te mi negra No no te des más Como yo te quiero Nadie te querrá ¡Como dice! ¡Hey! Tengo a mi negra Mentira en la cabeza Que siempre bonito Con mi vida va a acabar Tengo a mi negra Mentira en la cabeza Este es muy bonito que mi vida va a acabar Déjate, mi negra, conquistar de mí Que eso sí no me quedará feliz Fíjate, mi negra, no nos des más Como yo te quiero, nadie te querrá Como yo enamoraste de ti Ya no quiero, ya no quiero tu mentira Si el amor que me ha dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida, hoy al fin me conozco Yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y el amor que me ha dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida, arriba Vete de aquí, o vete de mi lado Dime que sí, o no me digas nada Te hace enamorar de mí Vete de aquí, de mi lado Quiero siempre que he tardado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete ya niña misma de aquí Y para todas las maldadas de chau Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando Y ahora vuelve llorando Al flor a mi pelo Ya me importa tus desconsores Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que pague el daño Que llore, que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño Que me ha hecho Sigue, vamos a terminar Bailar Una sabor a cumbia Para bailar y bailar Dice Vamos Ya se tiene en cuenta Que la quiero Pero su casa no lo sabía Pero con el grito del cielo Un lugar Que yo decía Quiero renunciar a ti No puedo Porque yo te quiero, negra mía Quiero renunciar a ti No puedo Porque yo te quiero, negra mía Ya no tengo nada Que ofrecerte Quiero decir Si no es mentira Pero con el techo de querer Y felicidad que te sería Eres la luz Que mi alma siente Eres tú la dueña de mis días Eres tú la dueña de mis días Eres tú la dueña de mis días ¡Arriba! ¡Arriba, no! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, no quisiera ver! Deje que su amor Sea mío toda la vida Tenerla y quererla Que ella me quiere a mí Ya no quiero piedras En el camino de ella y de mí Quiero que comprendas Quiero que comprendas Que yo soy de ella 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 Sí, sí ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Venga! Tiene un temor en mi corazón No quiero perderla desde ahora Quiero conservar la tradición Debo usarla al novio a la novia Esta es una firme decisión No quiero perderla desde ahora Esta es una firme decisión No quiero perderla desde ahora Ya no tengo nada que cancerte Yo siento que no sería mentira Pero por el hecho de querer Y felicidad de este día Eres la ilusión que mi alma siente Eres la dueña de mi vida Eres la ilusión que mi alma siente Eres la dueña de mi vida ¡Arriba! ¡Fuego! 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 ¡Las caderas, las caderas! A ver, ¿cómo dice? Que su amor sea mío toda la vida En ella hay quererla Y que ella me quiera a mí Ya no quiero pierdas en el camino del aire Quiero que comprendas Quiero que comprendas Que yo soy de ella 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 Que ella y sí No encuentro amor en casa Tendré que buscar la ruta Tu amor está complicado Y la culpa es toda tuya Voy a beberte para el mar Las tantas madrugadas Procurar otra pasión Dejar la pasión errada Como dice Voy a perder mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con este amor A convivir con este amor Y vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! Quédate amor Por favor No te vayas Seguí juntos Que contigo me amarro Porque este amor Porque este amor Tu sabor Me atrae No me gusta Cuando decís Que tú te vayas Ven a bailar Ven a gozar Contar tu cuerpo Es tan bello Tener contigo Mi amor Atraparte Abrazarte Y darte de besos No me gusta Cuando decís Que te hiciste A bailar Bueno Gracias Un aplauso Hola Hola Hola, hola, hola Corazón Cinco, cuatro, tres, dos, uno Posición Aymara presenta La Fibra Sí Ya se escucha el capucay Arriba Ay Aymara es la más linda De todas De todas Eso Aymara es la más linda Arriba, arriba Qué fácil se te hace a ti Que me olvides de ti Que lo pides ¿Cómo lograr, cómo lograr, cómo lograrlo Si cada pedacito de mí Tú vives Corazón no sabe olvidar Que no prohíbe Corazón 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 duro A bailar Sigue Encantamos Para Aymara ¿Qué, qué, 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 qué Vamos ¿Qué tú dices? No se llama Yo no te merezco Vamos 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 Aymara Vamos Para Marina Como dice A ver Quizás no sepa amarte Yo Quizás te acobas Tía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas Te haré para enfrentarlo Estorbetes también Tanto si no estás Pero al final de cuentas Estoy llorando porque tú te vas ¿Cómo dicen? Yo no te merezco amor Saber que me acuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores Corrección Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores Lo mechigo Sí Escucha el capucay Sí Wee 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 Pam Pam Puntis Taco Puntis Vamos Vamos Aymara 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 Pam El El Como dice Arriba Yo Puntis Taco 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 Y suena Vamos ¡Aprenderse que no se abuelta! ¡No! Estamos grabando en vivo en el canal de Carnitos Barros ¡Llega! ¡Llega! En vivo para Oscar y para Eva, flamante y pareja y su hija su hija Aymara y también para Lautaro ¡Vamos! 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 ¡Van a bailar! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mujercito! ¡Vuelve a Oscar! ¡Mi! 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 ¡Va! 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 ¡Ey! 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 ¡Va! ¡La más linda de todas! ¡Ay, mara! ¡Tam! ¡Pam! ¡Vacamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aiga! ¡Sí! 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 ¡Tam! ¡Pam! ¡Sí! Ahí está, ahí está, esa morina, vamos, enganchado, eso Aymara, vamos, arriba, arriba, la fiesta de quince años, de Aymara Así se baila, campateadito, campateadito De Aymara, color violita, sí, sí, bien Vamos, vamos, sí, 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 sí Música 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 ¡Hey! ¡Que se escuche, Zapugay! ¡Eh, eso! ¡Se vino el toro arriba! ¡Abo ver! Acá en el guanto de corriente Entre mi toro veo Engreir un toro pampa Y un pampa sentiéndose al otro velo ¡Pampa, pampa, pampa! Cuando todo se diluce Como un sal de la corriente Al morirse aquella tarde Y un pampa mino en la sierra ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ya! ¡Pampa, pampa, pampa! ¡Lueve! ¡Esa, tuve, ya, tuve! ¡Eso! Y un pampa mino en la sierra ¡Es el toro! ¡Pampa, pampa! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, gracias! ¡Gracias, Aymara! Para Aymara Lo vamos a hacer un 5, 4, 3, 2, 1 ¡Posición! ¡Puede! Camisa transpirada Elena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Voy a la bailanta Tómame una esguam Soy el rey de la noche Y hoy salgo con lava Voy con la muchacha Pero hasta medio buen Yo agro la cacería Siempre enfocado a té ¡Arriba! Ay, las moruchas son las que está durmiendo, quiere un guante al sol, yo me lo Y alguien saque de minero de bruja y que se mueve de gana Y no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y alguien saque de minero de bruja y que se mueve de gana Y no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gusta la brocha muy bonita, miña me da una rollecita Ella quiere un platito de chivirín, es fíjole, reggaetón, que maje lento Lento, lento, pero sin placer, me gusta que te guste, pero cero sentimiento Y amor, yo soy así, no quiero me te cuento, pero si te digo que no te, yo te miento Arriba las paluditas, esto se llama, la morucha, la filtra 20, 24, solo estoy vivo En su cumple, el mara aplauso Aplauso Continuamos Eso ¡Vamos! ¡Arriba! Se le está señora conocida Llega el baile toda conocida Le gustan los chicos y la maridad Ella es muy caliente de verdad Cuando me ve pasa me sigo loco La poesa y me pongo ron Y sé que se cumplió 42 Y yo quería que haga un favor ¡Arriba! Esa vez es, vete, 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 rana Quiere, 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 se pate a la cama Esa vez es, vete, 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 rana Pa' quedarse, pa' quedarse con las ganas Esa vete, 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 rana Quiere, quiere, quere, se va a ir a la cama Esa vete, 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 rana Va a quedar, che, va a quedar, che, con la gana ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba las palpitas! ¡A mover, a mover, a mover! ¡A mover! ¡A mover! ¡A mover! ¡Chao! ¡Cómo dicha! Me legalizabas, me inseguro, yo me rasgo Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato me parramba, yo me muero Cada vez que sigo al baile, me quiero ni para andar Y me noto hasta venir el amanecer Cada vez que sigo al baile, me quiero ni para andar Y me noto hasta venir el amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todos los jugos al vino Se pasó, se pasó Y se ha nacido negre para mí Yo soy parrandero Parrandero, parrandero Yo soy parrandero Parrandero, parrandero ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡A bailar! Un año pasa y no volverás Mi vida nueva voy a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más Unas cosas que voy a tomar Deja las venas tiradas atrás Desde ese día que me hiciste llorar Si me olvidaste no me importa ya Con mis amigos voy a bailar Si me olvidaste no me importa ya Con mis amigos me voy a bailar Vení, 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 vení a gozar Y hacia el pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las venas tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar Hacia el pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las venas tiradas atrás ¡Arriba! Una casa que es de abonina Y una pinta para pasar Y vestido de mil colores Y una pinta para pasar Un bebé sin palos a mí Y yo me he pedido de pie Y una lacha no me conguiña por ti Quiere ir a ver ¡Arriba! Una casa es lo que pide Para darme una oportunidad Y piensa que nada tengo Y que la quiero verla Yo soy puente Ya lo saben Que mi amor es puro y real Lo malo que mis bolsillos No hay un beso para contar Romántico, sin pan Es un reúdido infantil Su eterno enamorado Y yo para él No vale ni nada ¡Sí! ¡Vamos! ¡Baila! 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 ¡Y a mover! ¡Cómo dije! Señores, tengo un disco, mi abuelo El soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo y en la red Es que son letras grandes, no te acerco, me soltero Porque en la puerta del cielo y no me traigo Es que son letras grandes, no te acerco, me soltero Hay solteros que quieran, las puertas y las ventanas A ver si se le da todo, si acá se le da la cara Y yo solo me he casado, que se acuerda de cantar Se despierta a medianoche, saca la mano y ahí está ¡Sigue, sigue! ¡Hey, hey! ¡Ariana! ¡Vamos, Ariana! ¡Vamos, Imara! ¡La quinceañera! ¡Baila! ¡Hey, hey! ¡Yo! ¡Báilalo! 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 Y si me miran tus ojitos, siento yo en estado frío Y siento que el cuerpo repito, es el mundo magnífico Que rosa de tus manita, me haces sentir muy dichoso Y siento que el cuerpo repito, es el mundo más hermoso ¡Sí! ¡Báilalo! Y todo tu vestido ya me tiene el ojo, no sé lo que hago, me patina el coco Todo tu vestido ya me tiene el ojo, no sé lo que hago, me patina el coco ¡Vamos! 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 ¡Canto de borrachera! ¡Sí! 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 ¡Yo! ¡A bailar! ¡Mueva! 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 ¡Cómo me llaman! Muchos me critican porque ando de borrachera, pero nadie sabe que ya no tengo tu amor Sufro que te sufro todita la noche entera, y sin un pecho amante que consiga su calor Sufro que te sufro todita la noche entera, y sin un pecho amante que consiga su calor Solo yo posiono cuando me de borrachera, porque al fin consigo olvidar mi gran amor ¡Ando de borrachera! ¡Cómo! Toda la noche entera, no tengo quien me quiera Mi mala borrachera ¿Cómo dice él? Ando de borrachera Toda la noche entera, no tengo quien me quiera Mi mala borrachera ¡Sí! 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 ¿Cómo dice? Más fuerte que tu nariz Más rumba, más rumba Esta vez tu manda Toma que te hechizo No me metes Más rumba Y nos vamos ¡Arriba! ¡Chau! ¡Chau los mozos! Espectacular Gracias a los mozos Gracias a la gente Gracias Aplauso para el azador Aplauso para todos Aplauso para Ariana La más bella La más linda La más hermosa Ariana Muchísimas gracias Tenemos que viajar Muchas gracias Ariana Gracias a Eva Gracias a Eva Gracias a usted Eva Gracias a Oscarcito A Lautaro A toda la familia Aplauso para la familia Chicos nos vamos ¡Chau! 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 Gracias Oscarcito Un millón de gracias Dios te bendiga Te bendiga siempre hermano querido